Tecnoglass, energía solar, S-Windows, líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanería, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio. Nuestros estándares de calidad cumplen con las normas más estrictas a nivel mundial. Presentamos, Versión Libre. Televidentes del Caribe colombiano, buenas noches. Con el propósito de darle cabida al mayor número de aspirantes a cargos de elección popular a las diferentes corporaciones, hemos iniciado una serie de programas especiales. En este, el espacio de la democracia de nuestro canal regional Telecaribe, Versión Libre. Queremos que ustedes, amables televidentes, conozcan cada una de las propuestas de quienes nos representarán desde enero próximo. Alcaldía, gobernación, asamblea y consejo. De su voto depende el futuro de nuestra región. Bienvenidos a este gran especial. Iniciamos con el candidato a la gobernación del Atlántico por el partido Autoridades Indígenas Colombianas, doctor Alfredo Palencia. Su experiencia en diferentes cargos públicos demuestran su preparación y profesionalismo para administrar el departamento. Educación para todos, apoyo a la mujer y equidad en la distribución de los recursos son algunas de las iniciativas de ese atlanticense, candidato a la gobernación del Atlántico, que busca lograr un cambio significativo en el departamento, trayendo progreso y desarrollo para sus habitantes. Al llegar a la gobernación sin improvisación, porque tenemos la experiencia para desde el primer día empezar a trabajar, es adoptar un modelo diferente al que hoy tiene el departamento del Atlántico. Debe ser un modelo descentralizado, debe ser un modelo que apunte a fortalecer los municipios esencialmente. No veo cuál puede ser otra la razón para que el departamento exista como ente territorial, a no ser que cumpla la labor de intermediación, de complementaridad, de subsidiariedad en favor de los municipios. Entonces vamos a trabajar en un modelo descentralizado que permita fortalecer el concepto de la provincia y que a través de la provincia podamos distribuir mejor los recursos para lograr la equidad y el desarrollo equitativo de los 23 municipios del Atlántico. Esa sería como la primera actividad a la cual yo me dedicaría para poder quedar organizado y poder responderle al pueblo atlanticense. Bajo lo que él denomina como la rebelión de la independencia, ese candidato a la gobernación asegura que es hora del cambio. Creo que el Atlántico hay que, digamos, liberarlo de las ataduras de la política tradicional, que es la que ha hecho que nuestro pueblo no crezca y que la pobreza reine. Entonces la intención es que todo aquel que se sienta independiente, que se sienta con autonomía, que no haga parte de la política tradicional que de alguna manera está dividida algunos en favor de un candidato y otros en favor de otro candidato, vamos a hacer la convocatoria, vamos a hacer el esfuerzo para que esos cinco candidatos, diferentes a los candidatos que escogió la clase política y que son hoy sus agentes, nos unamos y esa unión sea lo suficientemente grande como en efecto lo es desde el punto de vista de las encuestas para ganarle a cualquier candidato que hoy por hoy esté representando a la maquinaria, a la clase política tradicional. El reconocido periodista y ahora candidato al Consejo por el Partido Liberal, Lau Herrera, con su aspiración pretende seguir ayudando a la comunidad barranquillera, no desde sus micrófonos, sino desde esta corporación. El periodista y ahora candidato al Consejo de Barranquilla por el Partido Liberal se ha caracterizado por su lucha incansable de lo que define como la reivindicación de los pobres. Con el apoyo de la gente busca convertirse en la voz de cientos de barranquilleros ahora en el Consejo Distrital. Voy al Consejo de Barranquilla a luchar por la gente que no tiene representación, por la gente de los barrios populares de la ciudad. Lo mío es lo social, lo mío es la salud, la educación, los enfermos, los discapacitados, los hospitales, los centros educativos. Eso es lo mío, trabajar con la gente, trabajar con esas personas a las que no se les escucha, a las que no se les tiene en cuenta, sino el día de las elecciones. Yo voy a ser un concejal con un noticiero, porque no es incompatible. Yo voy a seguir con mi noticiero Habla Barranquilla. Y todos los días estoy dispuesto a recibir de toda la ciudad de Barranquilla, como lo he hecho toda la vida, lo que ellos quieren que se lleve al Consejo y que se discuta en el Consejo de Barranquilla. Yo seré un concejal representando las necesidades de la gente. Si vienen a mí y traen sus proyectos, tengan la firme convicción de que yo los llevaré a los grandes debates del Consejo de Barranquilla. Las distintas problemáticas que aquejan a la ciudad será la agenda de este candidato al Consejo. Los servicios públicos son un flagelo. Aquí tenemos la electrocutadora del Atlántico, porque ha electrocutado cualquier cantidad de gente. Y aquí no se ha hecho un debate a fondo, un debate serio en el Consejo de Barranquilla sobre lo que son las altas tarifas. Hay gente en los estratos bajos que le están llegando ya a unos recibos de más de 100 mil pesos. Esto es inconcebible. Esta gente no tiene con qué pagar. Esta gente o paga los servicios públicos o paga la comida. ¿Cómo es posible que haya una administración que apriete por el cuello cuando ya esta gente no resiste más? Mire lo que acaba de pasar con los damnificados. Fueron a reclamar el auxilio que les debe dar el distrito para pagar el arriendo de su casa destruida y resulta que los acaba de coger el ESMAD a bolillazo limpio. Eso es la antítesis de lo social. En todas las partes del mundo se legisla y además el Ejecutivo trabaja para tratar de acabar con este flagelo del hambre, de la necesidad, del desempleo y de la seguridad. Y aquí parece todo lo contrario. Aquí la alcaldía y el distrito piensan en el sector financiero, piensan en el sector productivo, que no es que eso esté mal. Eso está muy bien, pero está muy mal que se olviden de los pobres y de los necesitados y lo que es peor, que los estigmaticen. Con la consigna más ciudad si es posible, el concejal Elvis Beleño quiere llegar nuevamente al Consejo de Barranquilla. Beleño, exor de varios proyectos en el Consejo de Barranquilla durante estos últimos cuatro años. Tiene claro que el suroriente de esta capital necesita de una mirada y el apoyo incondicional. Sueño con que más de 10.000 familias del suroriente de la ciudad no tengan que pararse a medianoche en medio de un aguacero a sacar las aguas de su casa por el desbordamiento del Caño de la Ullama. El corredor portuario no solamente le va a dar posibilidad a Barranquilla de hacerla más competitiva porque vamos a mejorar la movilidad por vías arteriales tan importantes como la calle 17 y la calle 30, sino que además de eso vamos a brindarle tranquilidad, como lo dije ahorita, a más de 10.000 familias del barrio La Chinita, del barrio Rebolo, del barrio La Luz. Trabajar por las comunidades más vulnerables de la ciudad sigue siendo el objetivo del concejal Elvis Beleño. Bajo la consigna Más Ciudad, si es posible, el concejal buscará de una curura el consejo en el listado del partido de la U. Quiero invitarlos a compartir un beleño por el bien de la ciudad por el 30 de octubre para hacer de Barranquilla la ciudad competitiva que todos anhelamos. Y con el concejal y aspirante a repetir curul, el doctor Carlos Rojano Ginás, se encuentra nuestra periodista Karine Vergara. Adelante Karine. Muy buenas noches Luz y así es, nos encontramos con el doctor concejal de Barranquilla, Carlos Rojano Ginás, candidato a repetir curul y número uno en la lista del partido conservador. Doctor Carlos Rojano, muy buenas noches y cuéntenos por qué quiere repetir al consejo de Barranquilla. Buenas noches Luz y número uno en el corazón de los barranquilleros. Yo quiero volver al consejo porque pienso que no hemos culminado la tarea que retomamos de reconstruir de Barranquilla con la administración del alcalde Alex Char. Pienso que hay unos temas que están aplazados y es necesario sacarlos avante, entre ellos dos muy importantes, el tema de espacio público y el tema de movilidad. Creo que hay que trabajar en esa dirección para que Barranquilla siga desarrollándose y sea más competitiva. Pero doctor, cuéntenos básicamente en qué proyectos quiere trabajar usted. Yo pienso que hay que apoyar la gestión del futuro, la futura alcalde de Barranquilla en unos temas trascendentales para Barranquilla. Uno de ellos es lo del superpuerto Aguas Profundas. Yo creo que Barranquilla necesita fortalecer su vocación portuaria para mirar con ojos amables, generosidad y mucha capacidad lo que debe ser la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo pienso que hay otro tema importante que hay que apoyar la futura gestión de la administración distrital que tiene que ver con la segunda calzada de la circunvalar. El segundo tramo de Transmetro, la segunda fase de Transmetro, fortalecer la política social de la ciudad para erradicar la pobreza en lo que tiene que ver con educación, salud, mejoramiento de vivienda. Son proyectos que vamos a apuntar con mucha fuerza en el propio cuatrenio. ¿Y cómo ve a Barranquilla usted en estos momentos? Yo veo a Barranquilla avanzando. Veo a Barranquilla despegando con mucha vitalidad en temas importantes en lo que significa la recuperación de su infraestructura vial, su infraestructura educativa, su infraestructura de educación. Veo a Barranquilla proyectada a nivel nacional, tiene una administración que viene haciendo las cosas bien, pero creo que es necesario fortalecer ese accionar para que la ciudad salga del plano parroquial, del plano provinciano y se convierta en una ciudad líder a nivel nacional y a nivel de la costa caribe, a nivel de todo el orden internacional. Barranquilla está llamada a volver a ser la puerta ahora de Colombia. Doctor, ¿a quién va a apoyar usted en la asamblea, gobernación y alcaldía de la ciudad de Barranquilla? Mi forma, mi fórmula en la asamblea es la doctora Aida Merlano Rebolledo, es la número 52 en la lista del Partido Conservador y va a ser la primera votación del Partido Conservador en el debate del 30 de octubre. A la alcaldía voy a apoyar a la doctora Elsa Noguera de la Espriella, el secretario de Hacienda y que va a sacar una votación fenomenal en el debate del 30 de octubre porque recoge las banderas de una administración que ha hecho las cosas bien. Ya la gobernación voy a apoyar al emprendedor abogado, a la promesa de la política del Atlántico, Jaime Amín Hernández. Creo que él tiene la capacidad, la competencia y la visión para cambiar el rumbo al Atlántico que está muy mal manejado en estos momentos. Doctor, recordémosles a todas las personas que en estos momentos nos están viendo su número y a quien apoya la asamblea. Yo soy el número uno en la lista del Partido Conservador colombiano y la asamblea de la doctora Aida Merlano es la número 52 en la lista del Partido Conservador colombiano. Llamo a toda Barranquilla y Atlántico a votar por esta fórmula ganadora. Y después de esta entrevista hacemos una pausa, pero ya regresamos a este gran especial de la democracia.